de regreso, de regreso, de regreso y entramos al fascinante mundo de los deportes y esta vez yo voy a comandar en esta ocasión porque el señor Dani Franco nos trae un recorrido de hablar de medicina física y de hablar de medicina deportiva en nuestro país es un tema que nos llama mucho la atención porque son pocos los clubes que cada vez más tienen esa visión el Tauro Fútbol Club es uno de ellos y vamos a ver todo ese recorrido en la Fundación Ortopédica de Panamá para el deporte nacional resulta reconfortante saber que la Fundación Ortopédica de Panamá ha incorporado nuevos equipos y la más alta tecnología para el tratamiento de las lesiones el Tauro Fútbol Club ha sido uno de los primeros equipos en utilizar precisamente estas instalaciones ya sea para la detección o incluso el tratamiento de de verdad lesiones de mucha consideración aquí tenemos algunas declaraciones de sus principales integrantes no, se nota cuando uno usa la máquina el tipo de fortalecimiento que le da a los músculos creo que la exigencia es mejor pero creo que todo va en base positivo a la mejoría y creo que para mí como jugador que acaba de probar la máquina son de verdad muy positivos es importante destacar que es una de las pocas máquinas que se encuentran en nuestro país también nos puede ayudar mucho con el rendimiento de deportistas o pacientes como bíceps, tríceps, cuádriceps y muchos más en Fundación Ortopédica de Panamá son bienvenidos todos no solamente los deportistas es para todo el público en general si hoy es el Tauro esperamos e invitamos a diferentes deportistas de diferentes ramas a que se acerquen de nosotros y les vamos a brindir todo el apoyo que se le está brindando al Tauro igual o vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que la recuperación de estos deportistas sea lo más rápida y efectiva que eso es lo que se quiere realmente en el deporte bueno para nosotros ha sido un gusto verdaderamente creo que esta fundación va a ayudar mucho no solamente a los deportistas como es una fundación es de bajo costo entonces yo creo que de eso se trata de ayudar para que te ayuden el doctor Craxio que es el director de la fundación nos ha dado la oportunidad de que probemos una máquina nueva una máquina que nos va a servir no solamente a Tauro sino a todos los clubes cuando hace contrataciones para que las contrataciones tengan sentido médico donde tú sabes la potencia que tiene el jugador y eso va a hacer que nosotros no fallemos en las contrataciones cuando vienen jugadores del extranjero incluso en las contrataciones nacionales y lo más bonito la tecnología que tienen en este lugar en este lugar tienen una tecnología de punta para recuperar los jugadores porque lo más importante en un club de fútbol o en un deportista o en lo que te metas es que el jugador se recupere lo más antes posible ha sido un inmenso recorrido por esta fundación ortopédica de Panamá viendo esta alta tecnología esperando por supuesto mejores días para el trabajo en cuanto a las lesiones se refiere con cámara de Héctor Bejarano Daniel Franco Espina para NextPolos estas son las buenas noticias que cada vez más queremos en nuestro país específicamente en el deporte porque bien lo señalaba en la nota que una de las cosas que siempre se tiene es que al jugador se le pueda dar las mejores condiciones en el ámbito de medicina deportiva y que esté de regreso lo antes posible a la cancha porque para eso es ese vamos a decir como esa prioridad o ese propósito de darle la mejor condición al jugador en el repaso de las imágenes Karen y en la realización de la nota junto a mi compañero Héctor Bejarano la gran particularidad era ver los ejercicios de Edson Sams y de todos los que asistieron a este ensayo muy pocos centros médicos en Panamá para no decir que decían entre 3 o 4 pero para no caer en la precisión del número pocas instalaciones pueden contar precisamente con esa máquina que estábamos viendo recién en lo que era la preparación en lo que era precisamente la detección de los voltios en cuestión de fuerza y eso abre un buen precedente para que se puedan hacer buenas revisiones de exámenes médicos en contrataciones yo creo que me quedo con ese punto de Carlos Martans independiente que aquí estemos hablando en pro del Tauro y enhorabuena que el Tauro haya hecho esa gestión imagínate si el resto de los 11 equipos de la LPF lo hicieran muy bien varias investigaciones han señalado precisamente que más allá de todos los equipos de la conferencia sí cuentan con equipos o por lo menos con personal capacitado fisioterapeutas acuden a centros médicos acreditados en fin pero me preocupa mucho sobre todo el área de la conferencia oeste en el caso de Humberaguas en el caso bueno pero no me lo tiene bien manejado entonces por ahí va el estilo me parece que eso por un lado y por otro lado que no se limitan únicamente a futbolistas no a deportistas únicamente pero empieza también a ser un tratamiento para todo tipo de atleta y que además desde lo que estamos visitando visitando el tema de la Fundación Ortopédica de Panamá que también había público general o sea que pues me parece muy loable la labor que se está ejerciendo allí bueno todavía estamos a pasos de distancia a lo que son los exámenes médicos como vemos en los grandes fichajes que tiene que pasar todo un jugador con un equipo multidisciplinario pero sé que en Panamá ya hemos ido avanzando dando ese paso a paso de que exista también el personal profesional de la salud que se esté involucrando en el deporte totalmente